Todos los inversionistas estamos esperando el día de mañana. Vamos a entender qué es lo que va a pasar con el dato de la inflación, sobre todo porque eso afecta la decisión de la subida de las tasas de interés y viniendo de un empleo que está bastante fuerte, ambas cosas puedes converger para volver a subir las tasas de interés nada más y nada menos que para finales de este mes, en tan solo dos semanas. Así que el mercado hoy probablemente esté esperando a lo que vaya a ser esa decisión del día de mañana, entendiendo que ayer algunas acciones tecnológicas bajaron fuertemente, pero el resto del mercado se mantuvo. Así que en este video te voy a compartir, como todos los martes y jueves, mis escenarios para hoy enfocados sobre todo en Day Traders. Así que 11 de julio del año 2023 empezamos el premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como DaniPérezTrader, que por cierto, he publicado muchos videos con análisis de acciones aquí en este playlist para que los puedas ver todos, análisis muy detallados, con análisis fundamental, técnico, como yo llamo, 360, para que así puedas entender bastante mejor este mundo de invertir en la bolsa de valores. De hecho, estamos tan solo a 24 likes de llegar a los 500 y si es así, voy a publicar próximamente el video del análisis de la empresa Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffett. Así que si no has visto el video, revísalo, este último que publicé el domingo, que tiene que ver con, bueno, qué pasaría si Warren Buffett ya no estaría con nosotros, qué pasaría con esa empresa, presentaría oportunidades de inversión, no se manejaría bien, no, quién es el sucesor, todo eso lo comento allí y además te doy una explicación bastante precisa de cuáles son mis escenarios y qué es lo que voy a hacer cuando eso pase. Así que nada, Frank, ya sabes que ahí vas a tener toda esa información y si le das like y llegamos a los 500, mañana mismo, el día miércoles, publico el video del análisis de esta empresa con una visión 360 grados. Pero bueno, el tema de hoy es la subida de la tasa de interés. Eso va a ser el día de mañana, miércoles, 12 de julio, a las 8 y media de la mañana, antes de que se abra el mercado en horario regular. Esta noticia va a ser definitivamente muy importante para los mercados. Mañana va a ser la inflación de los consumidores, normal, y el jueves va a ser la inflación de los productores. Así que muy importante porque es el dato que el inversionista necesita para entender si definitivamente la última semana de julio va a haber subidas de tasas. Esa última semana de julio va a estar marcada por resultados empresariales a empresas importantes como, por ejemplo, Google, Microsoft, Apple, Meta, imagínate. Tesla, bueno, Tesla es un poco antes. Imagínate que además se une con la publicación de las subidas o no de la tasa de interés. Semana va a ser explosiva y voy a estar aquí compartiéndote mucho contenido y también en mi cuenta de Instagram donde me puedes seguir así, tal cual como aparezco en YouTube, arroba Danny Perez Trader, así escrito, donde voy a estar compartiendo ese contenido. Pero bueno, eso hace que el día de hoy sea un día, sobre todo para los day traders, un poco lento, movimientos tal vez un poco erráticos. Por eso hay que estar muy prevenido y hay que estar muy atento y entender si el nivel de paciencia del día de hoy es un nivel adecuado para operar porque vamos a tener movimientos muy fuertes o movimientos completamente débiles y erráticos. Cuando yo digo erráticos, que el otro día me preguntaron, bueno, Danny, ¿qué significa erráticos? Bueno, es que no tiene una dirección clara. Es que se mueve muy fuerte tal vez para los dos lados de la misma manera y eso hace que sea más difícil anticipar con alta probabilidad qué es lo que puede hacer la acción del precio. ¿Por qué nos pagan a nosotros? Por anticiparnos qué puede pasar en el precio de un instrumento. Entonces, si el movimiento es errático, es más difícil la probabilidad de acierto hacia donde nosotros buscamos que vaya el movimiento. Por eso digo que el día de hoy va a ser un día de muchísima, muchísima paciencia. Sin embargo, creo que va a ser un día interesante, sobre todo porque ahora sí pasamos a los indicadores y vemos directamente al instrumento, el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, el miedo, pues como dicen por ahí, en este caso del SP500, seguimos haciendo una tendencia bajista. La resistencia está funcionando, como les había comentado en el video del pasado domingo y es muy probable, insisto, muy probable que el mercado en este caso pueda seguir bajando. Si este instrumento puede seguir bajando, eso significa que las acciones podrían seguir subiendo porque el comportamiento es completamente opuesto en la mayoría de los casos. Si vemos el dólar, el dólar también va bajando, eso favorece a la acción. Y en el caso de los rendimientos, los bonos del tesoro han bajado un poquito también. Eso significa que el inversor está viendo que tal vez no haya subido la tasa de interés, al menos en este mes de julio, va a ser muy poquito. Eso es positivo todo para las acciones. Si vemos rápidamente el futuro del mini del SP500, claramente vemos aquí cómo el mercado sigue haciendo una tendencia alcista. Me gusta porque hizo un mínimo más alto. Hay que confirmar qué pasa hoy, qué pasa mañana, pero me gusta porque pareciera que no está pensando en cambiar de perspectiva. A largo plazo seguimos teniendo una tendencia alcista. A largo plazo seguimos viendo máximos y mínimos más altos. Y mientras estemos por encima, friend, de esta línea de tendencia, para mí seguimos pensando, insisto, a mediano o largo plazo seguimos pensando en largo o a nivel alcista. Si vemos la misma gráfica, el mismo instrumento, pero un poquito más detallado, un poquito más enfocado en el más corto plazo, nos damos cuenta que el mercado sigue subiendo. Eso sí, con una estructura, con una estructura que pudiéramos decir que es demasiado parecida a la que hemos tenido en días previos, con movimientos obviamente con distancias mayores y con movimientos un poquito más exagerados, pero subimos fuerte, bajamos no tan fuerte para luego subir con fuerza nuevamente. Pareciera que eso es lo que estuviera pasando. Vamos a ver si el mercado logra romper el precio de los 4.464. Eso significaría que pudiéramos llegar y subir unos 20 puntos más y producir tal vez unas oportunidades de inversión interesantes. Quiero verlo todavía aún más detallado. Quiero ver el mismo instrumento, pero aún más detallado con el perfil de volumen. Y nos damos cuenta que el mercado, el día de hoy, si vemos solamente lo que ha hecho en horario no regular, no ha hecho, no tiene una dirección clara, tal cual como te había comentado al principio, por toda esta noticia que se va a dar el día de mañana. Y además está siendo máximo más alto. Entonces hay una alta probabilidad de que el mercado pueda alcanzar el precio que te acabo de comentar. Primero de 4.465, que es el primer precio donde podríamos llegar. En este momento estamos en 4.455. 10 puntos por debajo del precio que te comenté. Que si logramos pasar de ahí, podemos llegar a 4.480, 4.475, por ahí. Y producir oportunidades en largo de manera importante. A mí ese sería el escenario más ideal. Sin embargo, si el mercado logra bajar de este punto, buscamos analizar nuevamente. Y para mí las oportunidades en corto se pueden producir cuando el mercado pase aproximadamente el precio de 4.444. En el caso de que el mercado pase, podemos tener aquí en 4.439 un ligero aguante de compradores. Pero pienso que el mercado pudiera llegar hasta los 4.424, produciendo aquí oportunidades en corto rápidamente. Insisto, si eres day trader, entenderás que podemos capitalizar en largo y en corto. O sea, hacia arriba y hacia abajo. Solamente la única importancia aquí es entender dónde está la frontera, en cuándo pensar que el mercado va a subir y cuándo pensar que el mercado va a bajar. Eso es lo más importante. Y pienso que allí pudiera estar la clave en esos precios que te acabo de compartir. Por eso pienso que es oro. Si vemos el perfil de volumen rápidamente de este mismo instrumento, el SP500, que es el índice que conforma las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos, si el mercado logra pasar de ahí, bueno, tenemos, ok, vista libre hasta los 4.777, 4.780, un poco lo que hemos visto anteriormente confirmado con la acción del precio. Y pienso que ese es, insisto, el escenario de más alta probabilidad para el día de hoy. Si pasamos al Nasdaq, que es el índice que mide la tecnología, nos damos cuenta aquí claramente que el mercado también trata de buscar hacer un mínimo más alto. Eso es muy bueno para buscar llegar a los 15.645, si lo vemos un poquito más a corto plazo. Fíjense cómo también está haciendo, miren este movimiento, miren este movimiento de aquí. Este movimiento se parece o es muy parecido a este movimiento que está en este punto, ¿ok? Y creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta porque el mercado está haciendo movimientos menos exagerados, pero igual de consistente en el ritmo. Así que pensaría que el mercado pudiera llegar en este momento, estamos en 15.221, pudiera llegar alrededor de los 15.297, es decir, que suba aproximadamente unos 70 puntos para tomar la decisión en el día. Si el mercado de allí no continúa hasta 15.415, es muy probable que baje con mucha fuerza hasta los 14.981 y creo que ahí es donde se pueden presentar oportunidades en corto. Pero primero, para mí, tiene que rebotar en los 15.300. Ese va a ser para mí el precio clave que podemos tener el día de hoy. Si vemos claramente ahora las criptomonedas, vemos cómo el mercado, digamos, de alguna manera sigue estando en consolidación. Vamos a tener una explosión, ya sea alcista o bajista. En el caso que sea bajista, pudiéramos llegar nuevamente al precio de los 27.250 y si sigue bajando los 25.328, ahí para mí se presentan oportunidades de inversión bien interesantes si estás buscando todavía seguir acumulando. Y en el caso alcista, si el mercado logra vencer esta consolidación y fuera para mayor continuación, pudiéramos llegar a los 32.700. En mi caso, estoy esperando cualquiera de los dos escenarios. Estoy activo en ambos. Sin embargo, pienso que el escenario alcista todavía tiene un poquito más de probabilidad en este momento. Si vemos Ethereum, Ethereum sigue allí en su canal alcista. Aquí solamente tuvimos un par de sobrepasos. Vamos a ver qué hace. Está justamente en una zona de compradores importantes. Si el mercado no logra pasar de ahí, creo que vamos a tener una caída realmente importante. Igual estoy preparado para seguir acumulando porque me interesa seguir tomando posiciones en ese instrumento porque en ambos pienso que vamos a tener un mediano a largo plazo muy interesante y muy positivo. ADA sigue subiendo un poquito. Se está ahí manteniendo una consolidación. Sin embargo, pienso que aquí tiene que venir el movimiento fuerte de este instrumento. Tiene que venir ahorita. Creo que es el momento. Siento que tiene todas las condiciones dadas para que termine de arrancar. Está haciendo mínimos más altos. Está haciendo un triángulo, una conformación de triángulo alcista. Vamos a ver si esa presión de los compradores termina definiendo para poder llegar a los 0.35. Y con respecto al oro, nos damos cuenta aquí claramente cómo el mercado sigue estando allí en la zona de soporte. Bueno, porque entraron compradores, pero tiene que arrancar de manera fuerte y pasar el precio de 9.955 para sentirnos en zona segura. Importante lo que está pasando con los países BRICS que quieren adoptar una moneda que esté basada en el oro. Bueno, eso es beneficiosísimo para este instrumento que al final, para mí, siempre tiene que estar en el portafolio de todos los inversores, como vengo diciendo hace muchísimos años. Brain, ese es mi análisis para el día de hoy. Espero que te haya servido. Ya sabes, si este video de Warren Buffett llega a los 500 likes, que significa el día después de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, ¿qué pasará entonces con la empresa? Piensa que es una buena inversión, una empresa que ha sido generalmente una acción para inversores, generalmente conservadores, y que ha dado siempre muy buenos rendimientos. Sobre todo porque todas las personas piensan en el gran inversionista que es Warren Buffett y prácticamente el 90% de su patrimonio está metido en esta empresa. Entonces bueno, es como un respaldo ahí interesante. Así que ve ese video que te va a aportar mucho valor y si llegan los 500, que faltan 24 likes, yo me imagino que debe estar llegando ahorita en la mañana, entonces el día de mañana miércoles estaré publicando todo lo que tiene que ver con el video del análisis de la acción 360 de Berkshire Hathaway. Brain, te mando un abrazo grande y que tengas un muy gran día de inversión, de trading, y ya sabes, mañana es el dato bonito, todos estamos esperando ese dato. Cuídate mucho. Chao.